Y este, es el ultimo video, del año, Challenge of the Super Sons, numero 2. Tanto tiempo, tantos siglos, esperando, todo, por este momento, libre de salvaje, libre de Fausto, ah, ahi estan, bienvenidos amigos. El buen siglo XXI, reconocería ese olor en cualquier lugar, nada aparece en el pergamino todavía, paciencia, todavía estás aquí, ha pasado mucho tiempo, y bien, nada todavía, pero, espera, espera un minuto, se está desvaneciendo de nuevo. Han pasado siglos para mi, Superman, es solo un momento para ti, pero tu y Robin, no tienen tiempo para ponerse al día, una vez que la profecía encuentre, desde el pergamino a la petición, tu. No se lo puedo decir a nadie, y solo tenemos una hora para salvar a la persona destinada a morir, recuerda el hechizo. Mmm, Superboy, acerca de esa hora, vamos a necesitarla toda. Tenemos que correr, ¿estarás bien Rora? Más de 500 años, tengo una estupenda casa en Midtown, y no te preocupes por mi, solo recuerda la ley del rollo de la perdición, buena suerte chicos. ¿No puedes llevarme volando hasta Central City en una hora? Me quemaré, y mi padre no tiene nada que vaya tan rápido. El tuyo no, mi papá ha estado trabajando con Star, de vez en cuando a lo largo de los años para obtener muestras solares del sol. ¿Del sol? Ese tipo es un nerd, ¿cómo puede sobrevivir absorbiendo tanta radiación? En primer lugar, mi padre no es un nerd, en segundo lugar, tuvo algo de ayuda. ¡Ja ja 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 ja! ¿Tu padre hizo un supermóvil? ¡Qué imitador! ¿Está construyendo también una supercueva? ¿Superrangos? ¿Un superbarco? Él no lo construyó, el laboratorio de Star lo hizo, solo entra. ¡Ey! ¡Ni siquiera sé cómo volar esta cosa! Pensé que lo sabías todo, descúbrelo Sherlock. Los controles parecen relativamente simples, supongo que tendrían que ser para que tu papá lo manejara. Ok, sígueme, tenemos un Flash que salvar. Bueno, así que sabemos que una vez que el hombre aparece en el pergamino de perdición, esa persona está destinada a morir en una hora, y por lo general hay una pista en cuanto a la manera de la muerte. Sabemos que Flash va a ser asesinado por un rayo, pero ¿cómo lo encontramos sin alertarlo? Savage dijo que una víctima descubre la profecía del pergamino. Entonces el castigo sería la muerte instantánea de un inocente. Tengo una idea, pero va a significar romper algunas leyes. Oye, Barry, algún tipo que dice ser Gorilla Group te está llamando. Deja un mensaje. Digamos que va a destruir el centro de la ciudad a partir del viejo museo de Flash. Barry, ¿dónde fue? Ahí está Flash. Bien, ¿por qué hemos bajado 89 segundos para salvarlo? Vamos, necesitamos altitud. Grud está muy por delante de mí. Qué raro, no han llegado otros informes sobre su rampage. Pero Batman no necesita seguir estas pistas. La iluminación está empezando a golpear toda la ciudad. Se nos está acabando el tiempo. Siga desde arriba mientras calculo la convección atmosférica. Y averigua cómo atrapar la ubicación de la colisión de los hidrometeoros. ¿Eh? ¿Estoy tratando de predecir un rayo, cabeza de Churlito? ¡Solo vamos! ¡Maldita sea! No hay iluminación cerca del área que pueda rastrear. Es completamente al azar. No hay una manera que pueda predecir el camino exacto de... ¡Espera! John, vuela abajo y sostén esto. Tengo que decir que ese pequeño loco tiene buenas ideas. Espero que esto no duela demasiado. ¡John! ¡Ya voy! ¡Te tengo! Superboy, ¿estás bien? Fue un golpe directo. ¿Eh? Cosquillas. Es broma en realidad. Esto realmente duele. Lo hicimos. Flash no tiene idea de que estábamos aquí. Y las únicas víctimas van a ser las compañías de seguros. Esa es una buena noche de trabajo, supongo. Supongo que es un juego de esperar ahora. Me pregunto si vamos a tener algún tiempo para reagruparnos con Rora. Y averiguar los próximos pasos. Bueno, amigo. ¡No esperes más! Llegaste al final del video. Quiero darte las gracias por acompañarme durante todo este año y por suscribirte. Espero que sigamos haciendo crecer esta comunidad. Les deseo felices fiestas. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo año. Nos vemos el próximo año.